Y lo dice casi con... ¡Sí! Estamos desde aquí, ¿estás contento? ¿Qué querés que te diga? Lo que sí, lo que quiero aclarar, más que todo por la gente, porque sé de algo que a mí me molesta que... o sea, no me molesta, pero... si vos supieras la forma que nosotros ensayamos y laburamos... ¿Qué pasó? ¿Cómo qué le pasó a ella con el olvido? Nos equivocamos los dos, los dos somos parejas, los dos lo equivocamos, pero no lo hacemos con mala intención de nada. ¿Qué me contás de ser el psicólogo y el asesor espiritual de Marcelo Tinelli? A mí me nada que soy el psicólogo y ya le encontré el defecto que tiene Marcelo Tinelli. Repetimos, ¿cuál es el defecto que Marcelo Tinelli? No, en un renglón. No, no, lo van a... se lo voy a decir al personalmente y se van a enterar a todos ustedes. Pero ya sé, un adelanto, por ejemplo, pero que es medio gobernadito... No, 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 yo no... Ustedes, la semana que viene, se lo voy a decir a Marcelo Tinelli. Tu problema, Marcelo, es este. Y nada más. Un adelanto, ¿por qué lado viene? No, no, viene por el lado sexual, viene por el lado... No, porque... No te voy a decir ni vos, Tacuña, se lo voy a decir. ¿La de una poca y se agrandó? ¡Sí! La gente ha dicho que sí, vos qué decís. No, 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 no se agrandó para nada, este... Pero tu boca ha dicho una cosa y tu cara dice otra. No, no, para nada. Mi boca y mi cara dicen lo que yo siento. Exacto. Este, yo tuve una conversación con ella, después de haber tenido un problema con mi representante, con Jorge Dácola, yo me junté con ella, tuve dos horas conversando con ella, y me transmitió lo que ella quería. Ella lo que quería era cantar. No quería Invalente Tinelli, no quería Bolicho, no quería nada. Ella quería cantar. Tuve un gran problema con mi representante, pero bueno, yo ahora en este momento, lo que quiero hacer es un poquito de punta a mí para que se junten, para que hable. Si no se da, que no se... Yo no quiero que anden con cánticos documentos y tirándose votos. Nosotros vinimos de Córdoba y somos cordobeses muertos y los tenemos que apoyar acá, los tenemos que apoyar.